La doctora Rodríguez declaró puntualmente que esto fue un accidente. ¿Usted abona esta hipótesis? ¿Qué cree esa declaración? No, ya dije que... Tras la desaparición de Loan, nada puede ser un accidente si los acusados y los que están vinculados y son sospechosos no dicen algo. Imaginate, la gente que está presa... Esto para que la gente, la audiencia entienda los razonamientos y por qué decimos lo que decimos. Hay personas detenidas. El delito que motiva y justifica su detención es la sospecha de haber participado en trata. Decime algo. A 18 días, estando ya unos cuantos días presos, esto fue un accidente. Te dicen que vas a estar toda la vida preso. No vas a levantar la mano y vas a decir, che, ¿quiero declarar esto fue un accidente? ¿No les parece algo lógico? ¿Qué opina de la pericia de hoy del auto? Aparte, te quiero decir que el papá de Loan, estando en el lugar, jamás escuchó algún tipo de referencia como la que dice la Udelina. Y así puedo darte infinidad de datos concretos que obviamente dan por tierra esta versión loca de que fue un accidente. Si fue, fue un asesinato. Obviamente, asesinato. Y reitero, no hay ninguna prueba que indique ni una cosa ni la otra para no preocuparle a la familia. Respecto de la prueba del luminol en la camioneta de Carlos Pérez, qué opinión le merece, sabiendo hasta ahora solo que dio positivo y no sabemos si es sangre humana, si es sangre en principio, y en todo caso, si es de Loan. Vamos a ver, hay que esperar obviamente las diligencias. Seguramente se dispusieron ya cotejos de ADN. Y bueno, lo importante es que avance la prueba, se está reordenando el proceso. Incluso se hicieron diligencias, tengo entendido, para tratar de ordenar la locura que era toda esta investigación. Porque realmente una locura, no era una desproligeada, era una locura. Y bueno, esto demora. En estos días están los resultados de las diligencias con los teléfonos celulares. Y creo que de ahí va a surgir algo también interesante. ¿Qué motivó a la Udelina a declarar? ¿Cómo? ¿Qué motivó a la Udelina después de tanto a declarar? Bueno, por eso yo pedí que declare como testigo y que nos venga a decir la verdad, a ver quién motivó su declaración, si fue ella, si fue un consejo, cómo termina en Corrientes, en un lugar lejano. A nosotros nos llegaron comentarios de todo tipo. Ayer nos pedían que nos acerquemos a un hotel, después casualmente era el hotel donde ocurrió lo que ocurrió, y nos refirieron que estaban aleccionando a la Udelina para una futura declaración en la justicia federal y que si no pasaba la prueba, iba a desaparecer. Entonces, también fuimos a plantearle esto a las juezas en instantes y obviamente vamos a venirlo a hablar con el fiscal. Habla del hotel de 9 de julio usted. ¿En el hotel acá? ¿Acá? ¿En el hotel acá? Sí. Y aparte quiero saber quién sostiene eso, quién lo paga. ¿Cómo? No, no, pero no, pero no, 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 no. Quien pidió la detención de la Udelina, aparentemente es la fiscalía. Nosotros pedimos que declare como testigo. Como testigo no puede mentir, ¿está claro? Claro. ¿Qué queremos saber nosotros? ¿Por qué fue al fuero provincial a denunciar algo que tenía que denunciarlo ni más ni menos que en la justicia federal? La competencia federal, cualquier circunstancia ligada a esta investigación, en contra, a favor, cualquier circunstancia tiene que ser competente este fuero y eso lo sabe un nene de primer grado. O sea, lo sabe un nene de primer grado, lo sabía el fiscal que recibió la declaración, lo sabía seguramente el abogado que la llevó, por lo menos fue de chofer, usó de chofer este la Udelina. Doctor, perdón, es muy grave lo que usted acaba de decir respecto del hotel a donde fue aleccionada. No, no, pero eso en definitiva, a ver, uno puede ser amigo cualquiera. Acá lo importante es, bueno, saber por qué pasó esto. O sea, qué sentido tiene la interferencia que la provincia quiera meterse, o sea, hablo de la justicia, ¿no? Quiera meterse en una cuestión. Déjenme contestar una pregunta, porque si no, preguntan ustedes y yo no contesto. Bueno, la idea es saber qué pasó, porque son cuestiones que interfieren en la investigación. Interfieren. ¿A usted lo reté? Perdóneme. No, no, está bien. Le voy a preguntar puntualmente por la aceptación de competencia. No, está bien, doctor, burlando, ya nos conocemos. Hace muchos años en materia de investigación periodística. Lo que quería preguntar es lo siguiente. El fiscal que ahora va a reunirse con usted, Mariano de Guzmán, adelantó que en su aceptación de competencia estamos frente a una organización delictiva. Usted recién habló de trata de personas. Estuvo reunido ayer con los padres y con los hermanos de Lohan. Todo indica que quieren desviar la investigación. Para abonar la hipótesis de trata de personas, ¿qué medidas de prueba van a solicitar ustedes? ¿Cómo sumergirse en eso? ¿Cree que hay complicidad a nivel provincial? Abonar esa lógica a partir de la experiencia que usted tiene, ¿en qué nos estamos metiendo? Mire, le tengo que contestar algunas cosas sí, y algunas cosas no puedo hacer algún tipo de referencia. Si usted me pregunta qué pienso, pienso que evidentemente en la provincia de Corrientes hay por lo menos una policía muy cuestionada. Esto me costó media hora de caminata en los distintos lugares donde estamos nosotros visitando. Evidentemente hay una policía cuestionada que está tratando de mezclarse o introducirse o intervenir en una investigación que ya no es más de ellos. También lo que vamos a pedir es que nada, nada tenga que ver con la policía. ¿Cómo no estaba la comisaría? ¿Cómo no estaba la comisaría? A ver, nosotros estamos en una situación de secreto de sumario, entonces estamos pidiendo medidas al azar, sin conocer qué es lo que pasa. También, obviamente, queremos que por una cuestión de igualdad de armas, el secreto de sumario tendría que levantarse una vez vencido y no tiene la posibilidad de la justicia de prorrogarlo por día y día más. Entonces, esta situación, esta situación, obviamente que es preocupante por la interferencia, interfiere la política, interfiere la policía, interfiere todos en una investigación que evidentemente parece que está en una situación de pausa o estancada, y quédense tranquilos que no es así. La investigación está avanzando, está avanzando. Hay que dejar trabajar, obviamente, a los investigadores. Doctor, perdón, disculpe, un segundito. Ah, no terminó. No termine, entonces. Todo esto, todo esto ha hecho que pase lo que pasó. O sea, precisamente, esa policía cuestionada fue la que investigó. Los fiscales que parecía que estaban en... que trabajaban con esta policía, obviamente hicieron las cosas que no tenían que hacer. fracasó, fracasó completamente la investigación, y ahora, obviamente, nosotros le exigimos de un día para el otro a la justicia federal que nos dé resultados. Primero hay que encaminar toda la investigación, y eso es lo que se está haciendo. Así que esperemos un poquito más. Doctor, una consulta. Usted acaba de decir que había sido aleccionada el laudelina. No, puede ser. Puede ser. No es potencial. A ver, hay una alternativa. ¿Por el abogado o también involucra a las fuerzas federales? ¿Le puedo decir algo? No, no, las fuerzas federales no. Ah, por eso me gustaría que aclare ese tema. Esto fue frente a un fiscal de la provincia, y en un horario realmente que hace mucho yo no... Es más, estábamos cuestionando a los fiscales porque no trabajaban, y de golpe empezaron a trabajar a las 2 de la mañana. Una cosa muy contradictoria, ¿no? ¿Considera entonces que pudo haber sido coaccionada para declarar o denunciar de una determinada manera? No, a ver, esto puede ser una acuartada, una estrategia, tratar de bajarle el decibeles a lo que puede ser una futura imputación por delitos tremendamente graves. Pueden ser varios los motivos. Lo que sí, vetero, es llamativa la intromisión de la provincia y de la justicia este provincial en una investigación que es de connotación federal. Pero esto no tiene nada que ver con la política. Yo lo que uno quiere es que, atento a las mandas de la constitución de la provincia, atento a las mandas de la constitución nacional, no se meta nadie más que la justicia que corresponde a una investigación que es un tema policial y un caso ya judicial. ¿Tiene información o confirmación de quién está custodiando ahora mismo a la Udelina? Si es la fuerza provincial o la fuerza federal. Digo, porque si pudo haber sido coaccionada para declarar de una determinada manera en el fuero provincial, digo, si la está custodiando la misma gente que la custodiaba antes, podría guiar una eventual nueva declaración. Yo le comenté recién lo que decían, que si no pasaba la prueba del eleccionamiento, pero son todos comentarios, como fue el mismo comentario que estaba en un hotel ayer y que evidentemente fue cierto, después se dieron episodios realmente que uno repudia por completo. Pero bueno, es lo que pasó. ¿Usted cree que los seis imputados están vinculados? ¿Usted cree que los seis imputados que están hoy detenidos en penales federales tienen responsabilidad, tuvieron vinculación con la desaparición del orden? Completamente, completamente. No tengo duda. ¿Y más tal vez? Por lo menos hasta esta instancia, hasta este momento. Yo ya varias veces los convoqué a que si quieren aclarar algo y que si quieren incluso ser beneficiados con algún tipo de exención de parte que establece la ley, quien va a pedirlo voy a ser yo como creyente. Lo hablé con los padres y me autorizaron a hacer esto. Así que de alguna manera es una convocatoria que hago todos los días, que sepan que la ley establece esto, que no hay ningún invento para esta clase de delitos, y que pueden evitarse una vida miserable en la prisión. ¿Para usted hay más involucrados en este hecho? Sí. ¿Puede haber nuevas detenciones? ¿Pedidos de nuevas detenciones? En principio se va a investigar, nosotros venimos con una hipótesis de trabajo donde queremos que se investiguen un sinnúmero de personas más que estaban cerca de la familia. ¿Ustedes estarían por encima del comisario Walter Maciel? ¿Es de todo un poco? ¿También han funcionado? Hay de todo un poco, Cristian. Hay de todo un poco. Fernando, yendo a la hipótesis, ¿pudo haber sido una captación con fines de trate y cuando Logan estaba corriendo lo atropellan con la camioneta? ¿O se pudo haber dado las dos cosas? Mirá, ayer en la marcha vinieron unos colegas y después vino una señora que nos empezó a hablar respecto de, que no lo descarto, no lo vengo también a aclarar, que el objetivo tal vez no era Logan, sino que era otro chiquito del lugar y luego fue Logan. ¿Y por qué fue Logan? Circunstancia de cabeza delincuente, no sé. ¿Van a Naranjal? ¿Van al campo de la abuela? ¿Van a Naranjal ahora? En un ratito, si es que termina una medida que ordenó la jueza, no queremos interferir, queremos sí aprovechar al padre, porque, bueno, no me cierran algunas cositas que me cuentan y quiero... No, no, es un relato... Es muy difícil hablar con José. No es fácil, ustedes lo han chequeado todos los días, lo chequean. Es muy difícil hablar con él y que hile todo lo que sucedió ese día. ¿Usted le crea a los padres de Loan? Yo, a ver, yo descreo de todo siempre, pero soy yo el problema, no son los demás. Y es más, para tener una mejor idea de todo, me conviene descreer de todo, esa es la verdad. ¿Y no está mal que la familia? No, no está mal, no está mal, no está mal para nada. Es más, la persona que es inocente no se puede ofender porque estar en el medio de semejante drama y sea investigada. Gracias. Bueno, sí, buena palabra. Gracias, doctor. Bueno, ahí lo dejamos. Gracias.